La gestanza es un centro de reproducción asistida. Lo más importante es tener un laboratorio que funcione bien. Un día me agarró la mano y no me la saltó hasta el día que nació mi hija. Celebrando todos estos años este logro que es maravilloso. Tener una empatía al instante. Un tratamiento de excelencia de nivel internacional.